Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy traemos una nueva serie que espero que triunfe en el canal, si bien no va a ser la mejor serie del juego si va a ser una serie que va a ayudar a aquellas personas que necesiten pasarse el abismo y en referencia al abismo número 12 es decir el piso 12 y obviamente por consiguiente si consiguieron pasar con esos equipos el abismo 12 pues obviamente deben poder pasar todo lo demás del abismo no te sé antes de ir a este vídeo porque obviamente no voy a hablar en él, solamente lo voy a poner como un contenido con una musiquita y una pequeña aclaración en puntos donde va a estar el primer equipo, donde está el segundo nos van a mostrar que vamos a ver en este vídeo, prácticamente vamos a ver los dos equipos que va a utilizar esta persona que es mi amigo Merengues, mi amigo Augustus, que tiene su cuenta europea, está bastante bien hay que tener un poquito la mente abierta chicos, este vídeo no lo hacemos con la intención de presumir los equipos que tiene si bien tiene un equipo bastante bien hecho, tiene campeones de 5 estrellas, normal a esta altura, es un jugador de primera generación ya vemoslo así, entró desde el principio casi del juego y lo que queremos realmente que usted aprecie en esta nueva serie es que aprecie que realmente puede usted elegir un combo de personajes no necesariamente tiene que ser uno que te seleccionen dentro del juego si bien equipos como el bational son muy buenos, no siempre van a ser necesarios para conseguir el máximo potencial sino usted tiene que aprender a equilibrar esos equipos para que tenga el potencial para cubrir aquellos fallos que te puedas encontrar o aquellos peligros que te puedas encontrar en el abismo vamos a ver entonces el primer equipo de nuestro amigo Merengues y después de eso cuando inicie nos va a presentar cada uno de sus personajes, cómo está armado después nos va a enseñar sus cuatro personajes del segundo equipo y posteriormente nos va a mostrar cómo están armados y por último tendremos en la tercera etapa cómo se pasa el abismo si bien le he pedido que no nos muestre todo el abismo completo si le he pedido que nos muestre que se puede conseguir las tres estrellas en todas las salas esto quiere decir que se pueden conseguir las 36 estrellas del abismo con este equipo o con estos equipos recuerden, si usted no tiene alguno de esos personajes, no se preocupe puede buscar alguna alternativa y se puede lograr el abismo así que chicos, espero que disfruten de esta serie yo soy Vir y los dejo con el video si les gusta y quieren seguir viendo más de la serie y les gustaría conocer más build, más personajes que pudiera usted tener o alguna build similar pues bueno, por ahí tenemos al amigo Cristóbal que también nos ha pasado un videíto con sus propias configuraciones de personajes donde también se ha logrado 36 estrellas y si este video llega a 10 likes vamos a subir el video también de el compañero Cristóbal y el de cualquier otro que le gustaría aparecer en esta serie de antemano, muchísimas gracias por la gran interesa que prestaron tanto Cristóbal como Merengues para hacer esta serie así que yo soy Vir, me despido y les dejo con el video y espero que les sirva disfrútenlo, saludos a su princesa y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima